¿Qué pasa si la doctora Morales se encuentra en un juicio oral? ¿Va a haber una reunión entre ellos? Seguramente en los próximos días haya una reunión para explicarles el estado de la investigación en que se encuentra. ¿Qué repercusiones puede tener una entrega como esta con la cantidad de gente que vino a hacer entrega? Bueno, yo hablé hoy más temprano con la fiscal, la investigación del caso continúa, o sea, en ningún momento estuvo parada ni estancada, es lo que la fiscal les va a explicar a estas personas cuando se reúna con ellas. Un imputado que estaba relacionado con la causa, pero que estaba imputado por tráfico de armas y fue en algún momento el principal sospechoso, es el único que estaba relacionado con este caso y falleció. ¿Luego de eso se avanzó algo en la investigación? Efectivamente hubo una persona imputada vinculada a este caso porque no fue por el homicidio en sí mismo sino por tráfico de armas, como ustedes saben esa persona falleció. De todas maneras, les reitero, esta mañana hablé con la fiscal a ver en qué estado estaba la investigación y no me aportó mayores detalles, pero me dijo que la investigación estaba avanzando, que estaba en curso, digamos. Gracias. 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 Gracias.